Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Música Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta, que si te engañan duele Música Te lo juro que sí Música Música Venga pa'lá Música 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 Llorarás, llorará, llorará, llorará Llorarás, como lo sufrí yo Llorarás, oye tú llorarás Llorarás, nadie te comprenderá Llorarás, todo lo malo que hiciste Llorarás, vaya mira lo pagará Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, tú me hiciste sufrir Llorarás, ahora que ríe soy yo Llorarás, llorá, 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 que no, que sí, que sí Llorarás, ahora yo voy a vivir Llorarás, mi vida como yo quiero Llorarás, en esta palanca que me voy Llorarás, en esta navidad mamá Llorarás, llévatela Música Música